¿Qué tienes que decir ante este tribunal de lo que predicas? Yo, públicamente, he hablado al mundo. Siempre enseñé donde concurren todos. Y nada hablé en secreto. ¿Qué me preguntas? Bueno, pregúntales a los que me han escuchado lo que yo les he dicho. ¿Cómo te atreves a hablarle así al sumo pontífice? Si hablé mal, muéstrame dónde está el mal. Pero, sí he hablado bien. Aguás con la cumbilla. ¿Por qué me pegas? Este hombre, este hombre ha volvido al pueblo, llamándose profeta y blasfemando. Todos lo hemos oído blasfemar, llamándose hijo de Dios. Irrita a la gente, y va a hacer que los romanos destruyan la ciudad santa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un peligro para nosotros! ¡Hay que detenerlo! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Particiar! ¡Vamos! ¡Caminen! ¡Vamos! 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 ¡Hágate a un lado! ¡Rápido, rápido! ¡Las vemos! ¡Debe morir! ¡Las vemos! ¡Rápido, vamos a pasar! ¡Las vemos! ¡Las vemos! ¡Los pueblos del pueblo! ¡Debe morir! ¡Debe morir! ¡Las vemos! ¡Las vemos! ¡Las vemos! ¡Las vemos! ¡Se ve la muerte! ¡Dale más fuerte! ¡Las vemos! ¡Las vemos! ¡Las vemos! El rey de Israel Pajadora de tu cruz Lleva gente para que creamos en él Perdón a los padres Perdón a los padres Porque no saben lo que hacen Perdón a los padres Perdón a los padres